Por un amor me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor en mi vida dejo para siempre amago Dolor, pobre de mí Esta vida mejor que se cabe no es Por un amor me desvelo y vivo apasionada Solo por ti por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me desvelo con el alma herida sin compasión Obre de mí Esta vida mejor que se cabe no es Obre de mí Obre de mí Quanto estuve en mi pecho Que la te etan solo Obre de mí 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 Obre de mí